You are the one You are the one Muévete y baila mi amor Hasta la mañana Hasta la mañana Mueve, mueve, mueve Muévete y baila mi amor Hasta la mañana Mueve, mueve, mueve Muévete y baila mi amor Hasta la mañana Mueve, mueve, mueve Muévete y baila mi amor Hasta la mañana Hasta la mañana Mueve, mueve, mueve Hasta la mañana Do you wanna hang right now? No, no Do you wanna hang right now? Hey Don't leave me hangin' all alone No, no Don't leave me hangin' all alone Do you wanna hang right now? Hey Don't leave me hangin' all alone No, no Don't leave me hangin' all alone Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!